¡Suscríbete al canal! La verdad es que me encantó la camiseta, vamos a jugar con la de visitante y también porque Gana nos permite jugar con la de visitante. Mira, anda muy similar. No, Gana sale un poquito mejor. Mira, sale mejor que Corea del Sur. Así que vamos ahí a ver ahora cómo nos va en este partido entre Corea del Sur y Gana. La simulación que tú puedes ver a través de las redes sociales de Super Geek y gracias a EA Sports, nuestros amigos que nos enviaron el FIFA 23 para que nosotros lo podíamos probar y jugar con él. Además de nuestra PlayStation 5, lo dije todo mal. La PlayStation 5, PlayStation 5, donde estamos simulando estos partidos. Y rápidamente... Oye, pero qué linda camiseta. Increíble la camiseta de Corea. En realidad son todas bonitas. Yo he visto tres camisetas de Corea y la verdad es que son todas muy buenas. Empezó el partido. Vamos a ver cómo nos va. Pero por qué le pegaste tan alto. Era el primero. Era el primero. Era el minuto. Era el gol más rápido del Mundial. Este sin duda alguna iba a ser el gol más rápido del Mundial. Pero qué hizo. Lo malogró, hermano. Lo malogró. Qué tapadón del arquero. Oye, Sigi. Ah, este es mi arquero favorito cuando le ganamos también en el partido anterior. Claro. Lo siento. Aplausos para Siri. Dije, Sigi. Sigi, dije. No dije Siri. Se mete. Ya. No. En el partido anterior que tuvimos, por eso sale nuestro arquero Sigi, es que le ganamos a Portugal, pues le ganamos 3-1. Este fue uno de los resultados llamativos que nos tocó en estas simulaciones de partidos aquí en Superkick.com. Hay que honrar esa camiseta tan hermosa, así que vamos a ir a hacer un gol. Pero... Eso, pinto. Bueno, tomé la decisión. Tomé la decisión de salir. Yo tomé la decisión de sacar a mi arquero, porque se escapó solo el 20 de gana. Y la estrategia no funcionó. No funcionó, porque como ustedes están viendo la repetición, el goleador hizo un sombrero casi perfecto. Sin embargo, mi arquero la alcanza a manotear. Ahí lo ven. La manotea. Pero aún así, no pudo evitar la caída de mi valla. Así que vamos a tener que ir de atrás de nuevo. Oye, ¿en serio de nuevo iba a hacer, creo, con el tiro? What happened? What happened? What happened? ¿Pero por qué la tiraste atrás? Está saliendo más complicado de lo que yo pensé este partido. Oh, me lo... Pero la perdí yo. ¿Qué pasó ahí? No me voy al control. Ahora sí. Ahora sí, el empate. ¡Vamos! Empate. Me la reconozco. ¡Vamos! Justo Justo lo alcanzamos a hacer El gol cuando termina El primer tiempo Así que tenemos opción De dar vuelta al partido Todavía Con esta camiseta No, con esta camiseta No puedes perder Así que tenemos que esforzarnos aún más Para lograr el triunfo Corea del Sur gana 1 a 1 en la simulación A través de Supergeek.cl Y todas nuestras redes sociales Recuerden que estamos haciendo Estamos grabando Estamos instramiando Todos los partidos del mundial Y vamos a estar hasta la final Con todos los partidos No hemos Tomado tandas De cuatro partidos diarios ¡Uy! El travesaño Nos deja Nos impide Cuatro partidos diarios Hemos estado haciendo Durante todos estos días Hoy día también Ya empezamos temprano en la mañana Ahora vamos con el segundo del día Faltan dos más Se viene Brasil Se viene Uruguay Y todos los partidos que quedan Hasta el día viernes Vamos a tener cuatro partidos diarios Y de ahí en más Se juegan Los cuartos Los octavos de final Luego los cuartos Luego la semi Y luego la final Así que vamos a estar Varios días más De fútbol De fútbol simulado Gracias a este FIFA 23 Y la PlayStation 5 En cancha Todavía seguimos Uno a uno Acá va a empezar El Segundo tiempo Lo vamos a lograr Pero marque Uy se me fue a mí No tenía Cómo que se me fuera Jugadón Jugadón No ¿Qué hiciste? Pero tenés Mira Cómo le pegaste Hombre Qué terrible Por eso soy el Ame de reír Después por redes sociales Vamos Vamos Tapadón Uy Ese merece verse Ay Pero salió solo el último No salió el primero El primero fue increíble Uf Siempre dicen Los defensas No No salir jugando Con el pase Hacia el medio Amigo Excelente barría De aquí se arma el juego El juego coreano No Vamos Por BTS Por No Bien Minuto 84 Y esto tiene una cara de empate Todavía Espero Pero es que No Digo Esto tiene una cara de empate Para que siempre pase lo mismo Qué terrible Nada Viste Nada que hacer Ay 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 Ya vamos No creo que alcancemos a reponernos porque en tiempo virtual nos quedan tres minutos Y luego el minuto que seguramente va a dar el árbitro Y ahí pues cobra una falta algo pero amigo Pero cómo vamos a perder con esa camiseta Pero otra vez lo mismo No Se acabó Descuentos Gana nos hace el 3 a 1 Oye Ojo con Gana En nuestras simulaciones Que nos tocó a nosotros Digamos manejar a Gana Le ganamos 3 a 1 A Portugal Y ahora ellos nos están ganando a nosotros Que yo soy Corea También 3 a 1 Si variaran los puntos de este mundial que hacemos de manera interna Gana estaría clasificado Pero bueno No nos fue tan bien como esperábamos Queríamos ganar con Corea Es cierto No se pudo Nos encontramos con un equipo ganés Que la verdad Nos sorprendió Nos ganó al final el partido Digamos 1 a 1 hasta el minuto 86 Y ya en 2 minutos nos dieron vuelta Nos ganaron Para dejar el marcador final 3 a 1 Lo intentamos No se pudo A veces se pierde A veces se gana Lo bueno es que lo pasamos bien Estuvimos simulando este segundo partido De este día lunes 28 Hoy día es 28 Claro 28 de noviembre Nos quedan dos partidos más atentos Se viene Brasil Se viene Uruguay Sigan atentos a lo que hacemos en SuperVig.cl Y también en todas nuestras redes sociales Porque no tenemosinated Que queremos 4 6 7 8 8 9 8 9 9 11 10 21 12 12 Gracias.